Hola mis amados, ¿cómo están? Yo espero que bien porque estamos orando por ustedes, que cada prueba también es una bendición y si estamos gozosos cantemos, si estamos en pruebas también cantemos, alabemos al Señor en todo tiempo debemos darle gracias, ¿sí? Yo creo que estamos en un mismo espíritu bueno, yo quiero darle gracias al Señor por cada uno de ustedes, saludarlos a cada uno de ustedes al amigo José Peña que me dijo unas palabras muy bonitas en uno de los videos José Peña creo que es, sí, a ver, a ver, a ver, creo que acá está, un ratito no, no lo tengo en este momento, pero a cada uno de ustedes los, están en mis oraciones y bueno, este video lo he hecho para que, para responder a una pregunta que me llegó al correo dice que yo pienso de la risa terapia, si es bueno o es malo la palabra dice en Efesios que tenemos que prepararnos en toda ciencia y en todo conocimiento para probar de lo bueno lo mejor, ¿sí? eso dice la palabra, que debemos prepararnos en toda ciencia y en todo conocimiento para probar de lo bueno lo mejor ahora, yo no lo considero que es malo, puesto que esto ya lo han hecho un estudio, ¿no? han visto de que la risa, está comprobado que la risa cura, cura el alma porque tenemos que entender que primeramente el 90%, el 95% de las enfermedades son producidas por enfermedades del alma esto ya está comprobado científicamente hace ya bastantes años atrás pero como hay todo un... detrás de la medicina está intereses, hay intereses creados, ¿verdad? y los médicos pues a los médicos que tienen 9 años estudiando y sus exiglas que tienen que hacernos para poder titularse son casi... son muchos años que... y la medicina de este estudio cuesta bastante, ¿no? entonces no les conviene ver soluciones espirituales porque ese es un estudio espiritual, ¿no? o sea que cuando tú hablas de risoterapia estás entendiendo que no solamente es lo físico que hay que curar sino también es el alma, ¿verdad? entonces el 99%, casi el 95, 99% de las enfermedades son productos de heridas del alma son problemas que están en el interior y van a resumir en el cuerpo entonces basados en este conocimiento basados en este conocimiento se ha creado este grupo de personas que por lo general son profesionales también la gran mayoría son profesionales y algunos son gente que se prepara, ¿no? porque se están viendo muchos resultados positivos sobre todo en los niños y en los adultos en todo, en todas las edades pero lo primero lo hicieron con niños, ¿no? que estaban con cáncer y muchos de ellos se han sanado entonces dice que la risoterapia dice que cura cualquier enfermedad cualquier enfermedad increíble, ¿no? pero ahí difícilmente pues los médicos todos que estudian la medicina muchos son reacios a este tipo de cosas porque a ellos les cuesta admitir que de manera tan sencilla y simple puedan las personas curarse, ¿no? entonces es toda una toda una polémica que se puede dar y que se está superando y que se está dando resultados maravillosos en cuanto a la risoterapia yo quiero, más que nada estuve buscando unos versículos para compartir con ustedes al respecto, ¿sí? hay uno que está en Job 8.21 dice aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo el Señor dice que nos va a llenar nuestra boca de risa dice, ¿no? y hay un corito también que se canta hay otro versículo en Salmo 126 sería bueno que ustedes lo anoten porque en Salmo 126.2 dice entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos qué lindo, ¿verdad? yo lo voy a volver a leer porque yo también estoy echando mano de la risoterapia, ¿verdad? entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar Ecclesiastes 3.4 es bastante conocido ¿verdad? bienaventurados los que ahora bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados seréis saciados bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis qué lindo reiréis yo sé que es algo que le agrada a Dios ¿no? Lucas 6.21 lo encuentran eso en el Salmo 2.4 el que mora en los cielos se reirá dice el Señor se burlará de ellos bueno pero entonces el Señor considera la risa aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja bueno ese es proverbio ¿no? ese es como para reflexionar después hay otro pero yo estaba buscando todo lo que es de la risa acá hay otro entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo porque le había dicho que iba a ser mamá a los 90 años ya Sara tenía 90 y Dios le dijo que iba a tener iba a tener un hijo ¿no? entonces ella no se rió en Salmo 59.8 dice mas tú Jehová te reirás de ellos te burlarás de todas las naciones Salmo 59.8 porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla bueno eso es cuando es una risa de burla ¿no? de chacota que se burlan muchas veces cuando hacen bullying ¿no? a un gordito se ríen lo humillan ¿no? ese tipo de risa pues Dios no le agrada pero en la risoterapia por ejemplo yo veo que la risoterapia porque ellos dicen ¿no? que el cuerpo no no ve si esa risa es provocada por algo nosotros podemos hacer el ejercicio de la risa dice o sea el cuerpo no no captas si tú te estás riendo porque viste algo muy chistoso o porque en realidad quieres reír te ha producido risa ¿no? hay cosas que nos producen risa pero no yo por ejemplo me río ahorita porque ya estoy ejerciendo esa terapia porque en realidad cuando me hicieron la pregunta me dio curiosidad y me puse a investigar ¿no? ahora pues todo eso se encuentra en el internet ustedes también pueden investigar ¿no? que es bueno en realidad y de verdad este el cuerpo no o sea el organismo del ser humano no ves si esa risa es que te sale del corazón no, no, no eso no el cuerpo basta que tú te rías de manera fingida vamos a hablar vamos a decirlo así y y el cuerpo lo asimila porque dice que se producen este feromonas creo que se llama sí feromonas entonces este bueno si ustedes lo averiguan me corrigen porque estamos acá para aprender porque acá yo no soy la que la que sé más por si acaso yo también estoy para que ustedes me ministren ¿sí? así que los que escuchan y saben más del asunto por favor compártanos compártanos no, no hay tal cosa que la que habla sabe todo yo también quiero aprovechar este espacio miren primeramente quiero decirle que los amo a todos los amo a todos hasta los que ponen cosas que no deben poner que no, no, no no hablen así del siervo Armando Alduzin yo estoy orando por ustedes y por el siervo también oro bastante porque es un siervo que Dios lo usa de manera tremenda ¿no? pero tengan cuidado porque no, no yo puedo hay mucha gente profesional que entra como hay mucha gente que exhorta y lo hace pues con altura ¿no? que nos da gusto ¿no? que uno te que te corrija y uno aprende también ¿no? porque nadie acá es este sábelo todo ¿no? acá estamos todos para aprender por eso si hay alguien que sabe más de este tema que nos escriba que nos ayude ¿no? que escriba mi correo o que lo ponga ahí si hay algo pequeñito que lo ponga en los comentarios ¿sí? porque a mí me piden una sugerencia yo no sé del caso de este de la risa terapia pero he investigado y lo poco que he investigado lo he querido confirmar con la Biblia ¿no? o sea corroborar con la Biblia porque la risa viene de Dios dice el Señor se reirá de él porque ve que viene su día ahora yo quería comentar porque al sirvo al Ducin le ponen unas cosas bien feas que dice que es un ignorante que es un bueno unas cosas que yo no voy a repetir ¿no? y por supuesto cuando a mí me toca moderar eso yo no lo pongo yo lo yo lo yo lo elimino porque no voy a permitir que en el canal se pongan cosas que atropellen que ofendan a las personas acá estamos como hermanos en Cristo para hablar con himnos con cánticos espirituales dice que toda palabra de nuestra boca debe ser sazonada en amor ¿no? todo lo que es bueno dice Filipenses todo lo que es bello todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna en eso pensad ¿no? entonces este Filipenses 4.8 me parece que es entonces hermanos amados yo lo que yo puedo les comparto lo que yo sé pero definitivamente la risa la risa terapia no es algo malo y si tú estás practicando eso amigo que tú me has escrito este no no tienes por qué sentirte mal no no para nada más bien respaldalo con la Biblia mira acá te dejo varios versículos varios versículos que hablan de respecto a la risa ¿no? ya hemos visto que son más o menos 10 lo que yo he alcanzado aquí y bueno y a ustedes también les toca investigar yo solamente les doy un alcance y como les digo si hay alguien que sabe más del asunto en buena hora nosotros estamos para recibirlo ¿no? para escuchar y yo estaba invitando el otro día a Anita Valencia para que ella nos mande su 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 conocimiento es una persona que tiene mucho conocimiento ¿no? a mí me agrada porque es una mujer bastante sencilla y es que justamente las personas que saben no se jactan ¿no? sino que enseñan con con amor ¿verdad? y eso es lo que se quiere mis amados yo me despido de ustedes esperando que muy pronto podamos encontrarnos en el próximo video y yo estoy rogando que en el próximo video podamos pueda yo salir en la cámara porque ahorita no lo puedo hacer porque no tengo quien o sea tengo un triple pero no lo puedo hacer por asuntos que no hay quien me apoye ¿no? entonces este con ustedes será hasta el próximo video no dejen de congregarse lean la Biblia mediten de día y de noche en ella y perdonen pues a sus compañeros ¿no? a sus amigos aquellos que le han ofendido y no sean regañones pues no sean regañones jajajaj hablemos con amor ¿no? y la disciplina también se puede aplicar la disciplina en amor por ejemplo si mi hijo no ha hecho la tarea pues no ves televisión este fin de semana este fin de semana no hay televisión entonces tienen que hacer castigos así ¿no? que 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 realmente nos pongamos firmes pero eso de gritar y levantar la voz hay veces el Espíritu Santo se contrita y sobre eso vamos a hablar en el próximo video que Dios me lo bendiga chau 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 Gracias.